Tres, dos, uno... ¡VAMOS! No, no, no... Yo les dije, no puede ser Que era de porquería Nunca no me lo había tapado Y se me ocurre Taparme hoy, chicos No puede ser Bien, chicos Estamos básicamente en la aplicación Que usamos para ver las estadísticas al máximo Y como ven, este es el Neymar Si no aparece la cara acá, no se preocupen Es el Neymar del santo, simplemente que está Bugueada la imagen Vamos a ver en este caso primero El Neymar al máximo Sin nada de personalizar Los entrenamientos, ni nada por el estilo Pero chicos, vamos en este caso A colocarle al máximo Y vamos a impulsarlo Con todas las de la ley El Neymar, chicos, entrenándolo Por defecto, al máximo Sin cambiar absolutamente Nada, te llega a 100 de media, ok, como ven Es en este caso un delantero centro Es la posición que en teoría Le han colocado, es un enganche Y como ven, señores, acá tenemos Las estadísticas, como les acabo de decir Te llega a 100 de media Siempre y cuando no lo entrenes ahí Medio raro, o sea, no le quites Muchos puntos en los apartados Que tiene, o sea, que es por defecto El Neymar, y como ven Tenemos la aceleración que llega a 98 El equilibrio llega a 99 La actitud ofensiva te llega a 97 Y el regate y la finalización Te llega a 92 Si tú lo entrenas por defecto Esto es lo que vas a tener Salvo en este caso Que por ejemplo Tengas algún director técnico Que potencia la carta Si por ejemplo Tienes a un Llamémoslo Al señor Eric Ten Hag Te puede subir en el tema De la velocidad Si tienes a Xavi Te puede subir en el apartado De los pases Y lo mismo con Arteta Inclusive Hay un director técnico Creo que es Insagi Que te puede subir la resistencia Eso ya es muy diferente Pero chicos La carta de Neymar Tal cual están viendo Es esta Ahora Que habilidades tiene esta carta Tiene todas las que están viendo acá Recorte con giro Amague por detrás Y giro Tenemos el tema En este caso De dos toques Tenemos la elástica La picardía La marcellesa La bicicleta El rebote interior El sombrero Y el control con la suela En teoría Tiene en este caso Habilidades propias De un regateador En este caso De Literalmente De regateador Dentro del juego Pero como ven Las estadísticas así No están nada mal Ahora chicos Vamos a pasar Con algunos entrenamientos Que yo te voy a sugerir Señores Este es el primer entrenamiento Que les voy a mostrar Este entrenamiento Chicos La carta puede que les baje En el tema de la media Ok Pero con este entrenamiento Es netamente Para la gente Que lo va a ocupar De extremo izquierdo Ok Es importantísimo Ustedes que sepan Porque les va a funcionar Prácticamente De extremo izquierdo Ya que como ven Hemos hecho Que el regate Supere O llegue Al menos Sobre los 99 puntos Ok Con el regate Con este entrenamiento Puedes tener prácticamente A un Neymar De regate Al máximo Que yo creo que Este Neymar Justamente Se trata de regate Ok Ese Literalmente Va a tener mucho El tema del regate Ahora Como ven Ha subido la conservación 91 La actitud ofensiva 92 Y en el tema De la velocidad Y la aceleración Lo hemos En este caso Equilibrado Ahora En equilibrio Le hemos bajado Un poquito Para ganar Más que todo En el tema De regate Importantísimo Le hemos subido El tema De la finalización Ya que si no Pues chicos Literalmente Este Neymar No va a tener Buena finalización Y lo menos Y bueno Lo más importante Acá Es que efecto Ya tenemos Al menos Sobre los 80 Bueno Sobre los 80 puntos Ok Este Neymar Que les estoy mostrando Si ustedes Lo quieren entrenar Así Está netamente Pensado Para la gente Que sabe Regatear Y más que todo Que le interesa Mucho Que regatee Y luego En este caso Que finalice Un poquito Ok Es un Neymar Que la media No lo vas a ver Al máximo Pero señores Vas a poder ganar Un poquito En el tema Del regate Así es que Si te sirve Lo puedes Ocupar Vamos con el siguiente Entrenamiento Y esto es para la gente Que lo quiere De delantero Centro O de SD Ok Señores Como ven Este es el entrenamiento 16 puntos En disparo 6 en regate 5 en destreza Y 9 en fuerza Del tren interior Como ven La carta Parece en este caso Que no tendría Muy buenos números Porque si bien Es cierto Le hemos subido Mucho el tema Del disparo 16 puntos Pero como ven En velocidad Y en aceleración Estaría equilibrado O sea Literalmente Con eso Yo creo que Más que suficiente Para que te sirva De delantero Centro Y ningún Defensor Lo pueda Alcanzar Pero A cambio De esto Al ser Delantero Le hemos subido El tema De la finalización Lo he dejado Con 96 Y en el efecto Le he dejado Con 92 Además No perdemos Regate Seguimos teniendo Regate Porque estamos Por encima Del 94 Aunque a ver Ya te digo yo De delantero Centro Necesitas Que sea Killer Que te meta Goles Literalmente Y listo Y en el tema De la actitud Ofensiva Siempre va a estar Predispuesto Para atacar De manera Correcta Como ven Sacrificamos Una vez La media General De la carta Pero chicos Ganamos En la finalización Que combinado Con una buena Habilidad En este caso De disparo Puede servir Mucho Así es que Señores Esta es Otra manera De entrenar A tu Neymar Ahora chicos Este es otro Entrenamiento Para la gente En este caso Que quiero usar Al señor Neymar Que se yo De media punta O de MSO Y señores Sobre todo Que quieren Que destaque En estos apartados Como ven En el tema De regal Bueno Sacrificamos mucho El tema De Neymar En cuestión A la media Pero señores A ver En contacto físico Ya saben También lo he sacrificado Porque no tiene Mucho contacto Por más que lo entrenes Acá Siempre va a perder El balón Es el punto más débil Pero como ven chicos En el tema De la potencia De tiro También lo hemos sacrificado Un poquito Pero en aceleración Va a ser muy rápido Ahora Lo que si He mejorado Acá señores Es en el tema De este apartado Que tenga buen control De balón Buen regate Y buena conservación De balón En pocas palabras Que si no tiene Contacto físico Al menos que con la Conservación de balón No le pueda robar Fácilmente Proteja un poquito más Ahora Que sea muy ofensivo Y que esté predispuesto Siempre en este caso Pues para armar Las contras Con lo cual Como ven Seguimos teniendo Mucho regate Y con este regate También les puede Servir Ok No se puede subir Muchos apartados De este Neymar Porque siempre Se va a sacrificar Cosas Como por ejemplo El tema De la potencia De tiro Con este entrenamiento Lo puedes sacrificar Un poquito Pero chicos Es otra manera De entrenarlo Si quieres Muy buen regate Muy buen control De balón Y muy buena conservación Que yo creo Que mucha gente Pues le va a gustar Acá lo más importante Chicos Es que ustedes Vayan probando Y el último entrenamiento Sería de esta forma 14 puntos en disparo 5 en regate 4 en destreza Y 13 en fuerza Del tren Inferior En este chicos Entrenamiento Lo que he hecho Es intentar Equilibrar Al máximo posible A diferencia De los otros Acá ya tenemos La velocidad Por encima De la aceleración Yo creo Que con más De 90 Te puede rendir Ok Ahora Como ven El regate Seguimos Por encima De los 93 puntos Y en el efecto 90 Porque chicos Lo he intentado Equilibrar Para que puedas Hacer Un En este caso Goles de tiro Colocado Con efecto Que hay que Colocarle la habilidad También Que ahorita lo vamos a ver Pero señores Acá lo más importante Es que le he subido La resistencia Con este entrenamiento El jugador Te puede En este caso Resistir más Dentro del campo Y no se va a cansar mucho Porque chicos Junto a esto Viene el tema De la potencia de tiro Con este entrenamiento Hecho que tenga Al menos 84 puntos De potencia de tiro Y la carta Está equilibrada Pero como siempre La media Se va a sacrificar Como ven chicos Tienen en este caso El primero Por defecto Que si quieren Conservar la media Lo pueden usar O ya depende De ustedes En este caso Como lo quieran Equiparar Pero esta Esta de acá Es de las más Equilibradas En cuestión A potencia de tiro Velocidad En equilibrio En efecto En finalización Con lo cual chicos Ya depende De cada uno Para chicos Que habilidades Le podemos colocar En este caso Al señor Neymar Pues si nos vamos Al tema de entrenamientos De habilidad Y si no sabes Como colocar Una habilidad correcta Por acá te voy a dejar El video Pues señores Tenemos en este caso Muchas habilidades Ok Como ven Hay muchas habilidades Que el jugador Ya va a tener Por defecto Acá estoy con Hugh Minson Más que todo Para que sepan Que habilidades Le podrían colocar Por ejemplo Para mí Para mí Uno de los más Importantes Es este Neymar Tiene que tener Si o si El disparo Lejano Con Rosca Para que te pueda En este caso Hacer Disparos Más que todo En conclusión Para hacer goles De tiro colocado Para mí Es una de las habilidades Que si o si Tiene que tener Este Neymar Para chicos Otra habilidad Sería excelente Que tenga La que tiene Hugh Minson Pero lastimosamente Solo salieron En las cartas Blitz Blitz en este caso Curler Creo que se llama Esto no lo puede tener Neymar Pero lo más parecido Va a ser a esta Otra 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 Sin duda alguna Si es delantero Centro El tiro de larga distancia Importantísimo Para que se pueda Complementar ahí Con la potencia De tiro también Otra cosa El remate Al primer toque Sin duda alguna Lo tiene que tener Y no menos importante Chicos Esta de acá También sería interesante La disparo Descendente La verdad chicos Esto de acá Ya saben que el balón Pica antes de llegar A que el arquero Te lo pueda tapar También Si es que lo vas a ocupar De delantero Centro Es yo creo Que importante Recuerden chicos Que este Neymar Ya tiene algunas habilidades Ok En este caso Con lo cual Pues muchas de las habilidades A lo mejor Si te sale Lo haces por defecto Al momento de entrenarlo Puede que te aparezca Algunas de estas Y vas a perder Las habilidades Con lo cual La manera correcta Es ficharte Un jugador Un extremo izquierdo Un delantero Darle la habilidad A esa carta Y en base A lo que te salga Ya lo vas ocupando Ok Pero como ven chicos Un Neymar Que no es una locura Pero para ser gratis Chicos No lo veo Nada Pero nada Pero nada mal Señores Estas son mis sugerencias Recuerden Pueden que lo hagan Como yo En este caso Les acabo de decir O si no Como ustedes Mejor les parezca Es lo más bonito En este caso De tener libertad Con lo cual Si tienes una formación Diferente O mejor dicho Un entrenamiento diferente Coméntalo abajo En la caja de comentarios Para que la gente Pues básicamente Lo pueda usar Deja tu like Suscríbete al canal Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!